Le pedí que se fuera, que olvidara mis besos Y ahora no sé qué hacer, no sé qué hacer sin ella Me aferró a la botella al no volverla a ver La miro en el olvido, sin ella yo no vivo, creo que voy a enloquecer Yo me sentía valiente, le amenacé a no verle Y hoy no sé qué hacer Y hoy que no estoy con ella, la busco en todas partes Quiero volverla a ver Y pienso y pienso en ella, agarro la botella Y se me va a beber, le pedí que se fuera Te pedí por mi orgullo Pues me sentía seguro, pero me equivoqué Ahora que se ha marchado Y ya no está a mi lado Me pregunto por qué Porque hoy que se ha marchado Mi orgullo destrozado No he logrado vencer Pues me sentía seguro Y al verte me he perdido Creo que me equivoqué Le pedí que se fuera